Bueno, que nada, muchas gracias. No, la verdad que estoy muy contento por el debut de hoy. La verdad que lo soñé, que llegué al club de los 10 años y nada, estoy muy contento. Trabajo de día a día, sacrificio de llegar de muy chico acá al club, con mi familia también. Y nada, y eso también es gracias a ellos. ¿Qué podemos decir del gol? ¿Es de Lucas? ¿Te rebota vos? ¿Qué pasó? No, no, no me rebotó a mí, fue el gol de Lucas. Tampe un poco la visión del arquero, pero no, fue el gol de Lucas. No, que nos mando un saludo a los hinchas de Ríos. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Y nada, vamos por más. Gracias.